Hola, yo soy Alicia Vilches Torneros, nací en Albacete porque mi madre era allí y tuvo el capricho de que yo naciese allí, pero me he criado toda mi vida en Granada. Estudié en la caja de ahorros y después de la caja de ahorros hice un módulo de FP, del primer ciclo de FP en Jorbalán, en la Doratrice y después pasé al Virgen de la Nieve a hacer el segundo grado. De allí pasé a la universidad, a la UGR y terminé en 1996. Después de eso estuve preparándome a posiciones de infantil y como no salieron bien, pues decidí montar mi propio centro infantil. Estuve nueve años en Cájar, en la cuna de los elfos y la verdad que fue una experiencia muy bonita porque me permitió experimentar todo lo que yo pensaba de la educación infantil, pues hacerlo realidad. Entonces, estuvimos allí nueve años, después, bueno, tuve que cerrar el centro y he trabajado en diferentes sitios. Por ejemplo, también en la Granja Escuela de Huerto Alegre. Allí me dio una visión de amor a la naturaleza, de la importancia de explicarle a los niños y el respeto por la tierra y por el medio ambiente. Y todas estas cosas han influido en mi forma educativa. En el 2001 me casé y me fui a vivir a La Zubia, donde vivo ahora mismo. Tengo tres niñas maravillosas, una niña de 16 años, que se llama Laura, y dos mellizas de 10 años, Emma y Alicia. En cuarto, diagnosticaron a mi hija mayor de Dilesia y a raíz de ahí me enteré yo también que era Dilesica. Entonces, bueno, fue un paso grande para concienciarme de que era el mundo de las dificultades de aprendizaje. Cuando nacieron mis mellizas, Emma era síndrome de Down y, aunque yo había estado ya adaptando la educación, los contenidos con Laura y había hecho diferentes metodologías para que ella aprendiese, cuando vino Emma a mi vida, pues tuve que resetear como maestra toda la forma de explicarle el contenido. Posteriormente, diagnosticaron también a Alicia con Dilesia, o sea que en casa estamos tres Dilesicas y una niña con síndrome de Down, con lo cual estamos muy, muy concienciados con las dificultades de aprendizaje y con las nuevas metodologías que hacen que la educación sea verdaderamente inclusiva. Cuando me enfrenté al proceso del aprendizaje de la escritura de Emma, bueno, pues aunque me había inventado muchas cosas para Alicia y para Laura, porque le había costado mucho aprender a leer, con ella tuve que volver a empezar de cero, porque ella llevó un ritmo diferente. Entonces, justamente tocó en la época de la pandemia y con lo cual no tenía quizás el apoyo del colegio, aunque sí tenía, bueno, online, la asociación, el colegio, pues colaboramos y tal, pero fue de enfrentarme yo sola a que empecé a escribir. Bueno, Emma no estaba motivada en absoluto con la escritura, entonces como a mí me encantan los cuentos, yo soy cuentacuentos, tengo mi canal de cuentos y los cuentos los utilizo para todo a nivel educativo, pues empecé a contarle un cuentecillo de una hada que le enseñaba a Emma, a ella, a escribir y que se la llevaba de paseo y que hacía montrazo, entonces por ahí vi que la motivación pues cada vez era mayor y empecé a construir sin querer el método iliterario. Como soy maestra de infantil y de primaria, pues llevo mucho tiempo enseñando a niños la lectura de escritura, pero como he comentado antes, en el momento que me enfrenté a enseñar a Emma con síndrome de Down, bueno, pues tuve que inventar una nueva forma porque, bueno, ella tiene la cualidad de hacer pues que todos nos superemos, ¿no? Y en principio el método literario hay que trabajarlo separando la lectura de la escritura. Vamos a trabajar la lectura sin escribir y después dentro de la escritura, la escritura la diferenciaremos entre escritura productiva, manipulativa y escritura de los trazos, que Literai se centra en esta escritura, el trazado de las letras. Para ello, Literai propone practicar primero manipulativamente, siempre trazos de los más sencillos a los más complejos, de los más grandes a los más pequeños y primero manipulativamente antes de utilizar el lápiz. Vamos a trabajar los trazos simples, que son todos estos, y después vamos a trabajar los trazos base. Estos son los trazos base, son un poquito más complicados que los simples y los tenemos que trabajar una vez que ya hayamos afianzado los trazos simples. Entonces, trazos base, y una vez que ya sepamos manejar tanto manipulativamente como en papel, con lápiz y papel, vamos a trabajar el aprendizaje de las letras con una fórmula. Tenemos en primer lugar la fórmula de las letras mayúsculas, que son la suma de todos los trazos que previamente ella ya había consolidado. Y una vez que ya trabajamos las mayúsculas, tenemos la fórmula de los trazos en minúsculas. Y es lo mismo, la suma de la unión de trazos simples con trazos base. También, otra particularidad que tiene el método, y es que en el momento que sabemos hacer una letra, por ejemplo, ya sabemos mover la muñeca y hacer la ola, la ola se convierte en luna, y con el vuelo de la mojilla convertimos la O, pues utilizamos el mismo patrón para hacer la A, pero cambia el rabito, que es la abeja. Una vez que sabemos hacer la A, pues vamos a combinar los trazos base y la A más un trazo base, hacemos la D. La A con otro trazo base, sale la Q. La A con otro trazo base, sale la G. De esta manera, ya vamos construyendo a partir de lo que Emma ya sale. El método, en todo momento, las imágenes, pues tienen, o sea, los trazos tienen de apoyo una imagen, ¿vale? Estas imágenes se le podrán ir quitando al niño conforme ya vaya memorizando los trazos. Simplemente, pues dicen, salto de saltamonte, pues ya sabe que es, ¿no? Al principio siempre estarán con el trazo y después se le irán retirando. También el método trae los trazos en grande. Con esto, pues vamos a, primero, aprender la direccionalidad del trazo, pues con piedrecitas o bien con pintura. Este material se puede fotocopiar y plastificar para que tenga diferentes usos. Y una particularidad que tiene el método, que además me encanta, porque creo que es una manera de trabajar el método en varias etapas educativas, desde infantil hasta el primer ciclo de primaria, y es que tiene un texto común, pero llega un momento que este texto se diversifica en dos cuadrados. El blanco para los niños que tienen adquirido la lectura y el de color para aquellos que no la tienen. Con lo cual, literai se puede trabajar desde infantil sin necesidad de introducir la lectura. En principio, literai es un método que se inventó para un niño con dificultades de aprendizaje, pero me encantaría, o es la idea, de que esto se lleve a todas las escuelas para todos los niños, porque es un proceso de aprender la lectura y escritura de forma respetuosa, de forma que tiene en cuenta los ritmos de cada uno de los niños. Bueno, y aquí está, literai, el hada de las letras, un sueño hecho realidad, que por fin ya está en mis manos, y deseando que lo conozcáis y lo utilicéis. Como he dicho anteriormente, me gustaría que de una experiencia personal que tuve yo con ESMA, esto se lleve a la escuela y que lo puedan utilizar otros niños. Literai ha sufrido un proceso de construcción durante tres años, desde aquellos cuentos que yo le contaba a ESMA oralmente, hasta verlo ahora escrito y organizado de esta forma, pues ha sido un proceso bastante largo y duro. Pero estoy muy contenta de que esté aquí ya. Me gustaría que me acompañaseis a la presentación de Literai, que supieseis para que aprendáis más cosas de él. La presentación va a ser el viernes 16 de diciembre, en la Biblioteca del Zairín, de Francisco Ayala, y en el que voy a explicar un poquito cómo fue todo ese proceso de aprendizaje de la lectoescritura con ESMA. En concreto, cómo utilicé el método literai. La presentación me va a acompañar Penélope, que es la directora de la Asociación Grandi de Granada con la Iglesia, de la que yo soy miembro del equipo directivo, subsecretaria, y que llevamos una labor de visualizar la iglesia y entender cómo trabajar con estos niños en el aula. Podéis contactar conmigo en mis redes sociales, Cuéntame un Cuento Alicia, en Facebook y en Instagram. Y también en el correo electrónico, igual, Cuéntame un Cuento Alicia, arroba gmail.com, y por si tenéis alguna duda, queréis saber más del método, o si necesitáis que vayáis a los centros a explicar cómo funciona. Muchas gracias.